Como ejemplo con Repe, porque Repe te molesta mucho con Repe. No, yo soy muy buena amiga. ¿Tú crees que por ser tan buena amiga de Repe es que lo relacionan tanto? No, y con él yo tengo la misma dinámica de amistad con los otros que te mencioné. O sea, porque además yo como para ellos de repente soy como un amigo amigo, ¿cachai? Entonces tenemos un nivel de confianza y es muy divertido que a mí me relacionen con Repe porque, de hecho, nosotros cuando hacíamos el programa, que efectivamente te ayudó a ser amigo y porque tenía una complicidad que así se da de manera natural. Pero nunca nos piropeamos, al contrario, no hacíamos bullying. Y de verdad también porque es tanto el nivel de confianza que cada uno sabe hasta dónde llegar y el otro también. Yo sé cuánto él puede dar en cuanto a su conocimiento y lo mismo él para mi lado. Entonces por eso nos bandejeábamos y sacábamos lo mejor de nosotros. Pero yo creo que pasa un poco más por eso, porque éramos una pareja muy atípica. Otra vez me dijiste que era más lo que la gente quería que lo que eran ustedes. Yo creo que pasa por eso, hay como un deseo, así como es muy divertido. Y ahí encontramos un término que es muy gracioso, que yo lo conocí ahora. ¿Tú cachai lo que es chipear? Sí, pues. Yo esa cuestión me enteré porque en tantos comentarios, muchos decían, sobre todo en TikTok, decían, ¿tú sabés lo que es eso? Ya, te voy a decir. Decía, oye, chipeable, chipear, chipeable, chipeable. Yo decía, ¿qué es eso? Google, no sé qué. Y era como cuando la gente quiere que las parejas se juntan, o sea, que dos personas sean parejas. Es muy gracioso. Pero yo te puedo decir que de amistad han salido buenos amores también. Sí, y una vez una psicóloga dijo que en el fondo las parejas con mayor éxito eran los que habían sido amigos antes. Así que nada es descartable, menos en mi situación. Pero estás bien, tampoco es como que necesito un compañero. No, no, de verdad que estoy súper bien. No, llevo una vida de verdad demasiado entretenida. Como que ni de aburrida, andaría. Yo creo que cuando las cosas se dan, se dan de forma natural, está bien. Aquí vais a andar buscando, forzando cosas. ¿O no?